La Constitución en su artículo 4 garantiza Una alimentación nutritiva suficiente de calidad en todo el país Para todos los mexicanos y todo el tiempo El Plan Nacional de Desarrollo que aún está vigente Va más allá, promete y cito Un México sin hambre Especialmente, dice, para todos aquellos mexicanos Que están en condición de pobreza extrema ¿Qué tanto de esto es real? Hoy, en simbiosis con la epidemiología, la nutrición y la realidad Teresa Shama nos va a ayudar a dotar de ciencia A ese concepto calidad en la alimentación De manera tal que sirva para formular políticas públicas en la materia Mari Carmen Climent explora primero ¿Qué le hace la alimentación de mala calidad a la salud? Y sobre todo, ¿cómo se vive con hambre en México? Este México, país de pobres En un mundo ideal, deberíamos comer una pequeña dosis de proteína Otra de cereales y verduras en abundancia Hoy quise explorar mi colonia Me propuse encontrar un lugar donde pueda comer de proteína pescado Un poco de arroz y muchas verduras Pero que no sea solamente chayote y zanahoria No, quiero encontrar berenjenas, champiñones, pimientos, espinacas Realmente variedad Después de revisar muchos menús, no encontré lo que quería México es un país megadiverso Nuestras tierras pueden producir muchas más cosas que lo que vemos aquí ¿Qué pasó con esa diversidad que no se ve en la mayoría de las mesas? Y tampoco se ven las alacenas en casa Es común que tengamos alimentos como estos Altamente calóricos y pobres en nutrientes Ahora lo vemos normal, pero los mexicanos no comíamos así Nuestra dieta estaba basada en maíz, frijol, nopales, calabaza, chiles Todo bajo en grasa Era una dieta casi perfecta Cambiar nuestra dieta ha generado consecuencias crueles en la salud Fue un proceso de destrucción de nuestra alimentación tradicional Que con algunas limitaciones, pero en esencia es extraordinaria Y además permitimos, como un gran error Que todos nuestros niños se educaran en esa forma de alimentarse Por ejemplo, en las cooperativas escolares La única oferta de alimentos era este tipo de alimentos La única posibilidad de hidratación Eran las bebidas azucaradas, las gaseosas azucaradas Entonces se convirtió en un hábito Casi en una cultura, en una manera natural Donde ya somos en este momento la cuarta generación Que así está educada Y eso nos hizo perder todas las fortalezas que teníamos En cuanto a una alimentación adecuada De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública Solo el 42% de los adultos en México come verduras Tenemos una dieta poco variada con deficiencias nutricionales No comer adecuadamente es un problema serio Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 En México, 7 de cada 10 hogares Viven con inseguridad alimentaria Es decir, no comen lo suficiente en cantidad Y sobre todo en calidad nutritiva Yo hoy no voy a comer lo que originalmente quería Pero comeré Y además desayuné y en la noche podré cenar Pero el 80% de los mexicanos viven algún nivel de pobreza Para muchos lograr comer es la angustia del día a día Así es la vida para Doña Mago, de 49 años Ella libra los días en Tullehualco Vendiendo ropa, botellas y cartón Me agarro mi diablito Y me voy a las casas a traer mi cartón, mi botella Y pues lo que me den lo ando juntando Y lo ando trayendo así en la calle Para irlo a vender Para poder comer Pues así me vendo 100 pesos Con esos 100 pesos hace su mejor esfuerzo Para llenar el plato y la panza Me hago un licuadito Y un pancito Eso es lo que me desayuno Cuando tenemos Ahora sí me compro un pedacito de bistec Y cuando no, pues aunque sea huevitos y frijolitos Hay alimentos que con mucha frecuencia No le alcanza para comprar A veces ni para la leche Pues el pescado El pescado Que luego se me antoja Y pues no me alcanza Pues no lo compro Que luego no me alcanza para la leche Queda el café o tecito Entonces yo digo que eso Pues no No nos llena nada Como la leche Pues la verdad Sí, es muy difícil Tener para el día siguiente Porque ya uno se pone a pensar Bueno, por hoy comí Y mañana Doña Mago es una entre millones de mexicanos Que viven en condiciones de pobreza E inseguridad alimentaria Ella tiene baja talla y bajo peso Pero así no se refleja la pobreza en muchos casos De acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición 2016 En México Siete de cada diez adultos Tiene sobrepeso u obesidad Y tres de cada diez niños entre cinco y once años también No tener suficiente dinero para comer Y a la vez tener sobrepeso Puede sonar contradictorio Pero no lo es Cada vez hay más evidencia De que la pobreza La obesidad Y la malnutrición Son problemas que van de la mano Según investigadores De la Universidad Nacional Autónoma de México Cuando el ingreso es muy limitado Las personas tienden a satisfacer su hambre Con productos de bajo costo Altos en grasa y azúcares Y poco nutritivos Esto resulta en aumento del peso corporal A cambio de casi nada de micronutrientes Y esto es aún peor Para aquellos que de pequeños Estaban desnutridos Mucho de la población pobre En las primeras etapas de su vida Incluyendo la etapa prenatal Presentan desnutrición No crece Su talla es menor Los requerimientos de alimentos Para desarrollar obesidad Son mucho menores Que la población Que alcanzó una talla normal La desnutrición Programa el metabolismo Para toda la vida Para un ambiente De escasez De desnutrición Cuando se enfrenta A este ecosistema Obesigénico Los resultados Son terribles Y por eso estamos viendo Lo que nunca pensamos Que íbamos a ver Diabetes tipo 2 En niños De 6, 7 años La lista de consecuencias A la salud Es larga Diabetes tipo 2 Hipertensión Problemas de hígado De corazón Y muchos daños más Y además A un costo altísimo Para la economía Y el bienestar Los costos directos Al sector salud Le estarían Se estima Costando alrededor De 120 mil millones Anuales Y sobre todo Todo ese sufrimiento humano Que es costosísimo Y no necesario No solo en términos económicos No existen hambrunas Donde hay equilibrio social Y no es por falta De riqueza en sí misma O falta de producción suficiente El ver Esa hermosa diversidad Que hay en el país Esa capacidad De agricultura De producción de alimentos La cultura alimentaria Patrimonio intangible De la humanidad Todos esos elementos Que son nuestras fortalezas Son los que tenemos Que activar Para recuperar La buena nutrición Pues yo estoy aquí Y pues Dios sabe Si mis hijos ya comieron O mi hijita también ya comió Entonces pues estoy pensando también La alimentación es un derecho humano Pero para muchos Ya no se diga comer bien Simplemente comer Es una lucha diaria Una lucha contra la pobreza Contra nuestros antojos Y estilos de vida Y contra un diseño De políticas públicas Que no termina De tomar las riendas Del problema Una lucha Que la salud De los mexicanos Pide a gritos Que comience a ser ganado No saber si los hijos Comieron hoy O que van a comer mañana Es algo cotidiano En el México Que pasa hambre Es ese México En el que el 80% De la población Está en alguna situación De vulnerabilidad Según el Consejo Nacional De Evaluación El Coneval Pero es también el México En el que un grupo De investigadoras Se dedica a explorar Científicamente De manera profesional Cómo debería de alimentarse Ese 80% Y cómo no solo en términos De cuánto comer Digamos hablando de calorías Sino qué comer Hablando de nutrientes Y crucialmente Por qué Una de esas investigadoras Es Teresa Shama Del Instituto Nacional De Salud Pública Teresa Bienvenida Hola ¿Qué tal? Buenas tardes En la prensa Nos dedicamos a discutir Cosas como Adicción a las drogas Lo hemos discutido aquí Violencia e inseguridad Lo hemos discutido aquí El precio de la gasolina Eso se nos fue Hablamos menos de obesidad De diabetes casi nada De síndrome metabólico Ya ni hablar Pero tú sabes Que esos son problemas Que tienen un fortísimo impacto En el sistema de salud pública Desde tu experiencia Entonces El tema de la calidad De la dieta De los mexicanos Y especialmente Ese 80% Está ahí arriba En la esfera De los problemas Más graves de México Pues sí Porque el problema De sobrepeso Y obesidad Es un problema Creciente Y que cuando creemos Que ya alcanzó su máximo Veía yo en el reportaje Que hablaban De la encuesta De 2012 Pero para 2016 Ya empezamos a ver Que el problema Del sobrepeso Y la obesidad No se estanca O sea Es un problema Que sigue creciendo Y aunque no es significativo Estadísticamente Estamos hablando De más seres humanos En números absolutos En donde el problema Crece Y que esta Por así llamarle Brecha En la cual Antes hablábamos De obesidad En los estatus Socioeconómicos Más altos Ahora ya Es indistinto Lo encuentras En ricos Pobres Rurales Urbanos Y un dato A resaltar Que todavía No logro explicar A lo mejor Acabando este programa Lo puedo hacer Es el problema Que surge En el medio rural En donde Los datos De la encuesta De 2016 Vemos que En las mujeres Adolescentes Rurales Es donde Entre 2012 Y 2016 Creció más El problema Del sobrepeso Y la obesidad De hecho Tuvo un crecimiento De alrededor De 10 puntos porcentuales Que esto es gravísimo Porque en 4 años Que tengamos casi El 40% De mujeres rurales En donde tú Supones Que se están moviendo Etcétera Y la parte De las explicaciones Que estamos explorando Es que pasa Con la dieta Pero la dieta Y yo quiero hacer Que el público Recuerde que dieta Es sinónimo De alimentación No es ponerte a dieta Sí, no es para bajar Entonces Hablando de la dieta Tenemos que hablar De una dieta De calidad Y de equilibrio Y para poderlo hacer Entendible Poblacionalmente No hay que hablar De calorías Que eso es parte De lo que nos Empiezan como educar Hablemos de tantas calorías Pero de dónde Provienen las calorías Y de ahí Hablamos de calidad Y vamos a hablar De eso en detalle Pero primero Quiero terminar De cimentar La magnitud Del problema Porque queremos Conectarlo Con políticas públicas En tu primera respuesta Hablaste continuamente De sobrepeso Y obesidad Desde el punto De vista De la malnutrición No solo desnutrición Sino malnutrición Eso es lo más grave En México El sobrepeso La obesidad En comparación Con la anemia De los niños Malnutridos Con su posible impacto En rendimiento escolar Con niños Con diabetes A los 6 o 7 años Es que todo Está conectado Entre sí Pero tendemos A olvidar Esta otra parte Si olvidas La nutrición Es un proceso integral Entonces Tú puedes tener Un anémico obeso Y el que tenga anemia Gran parte Depende de la alimentación Y la absorción Que pueda tener De hierro Y qué tipo De hierro Biodisponible Tiene En su alimentación Entonces Está relacionado Ahora El problema De desnutrición También tiene que ver Con alimentación Y la parte De sobrepeso Y obesidad Tiene como desenlace O se asocia Gravemente Con problemas De diabetes Es más probable Que una persona Con diabetes Tenga obesidad Hipertensión Dislipidemias Enfermedad renal Crónica Diálisis Y bueno La diabetes Su consecuencia final Su desenlace Es el problema Renal Que es En este momento En México Yo creo que Los sistemas de salud Pueden quebrar Por problemas De diálisis Sí Es un tema Que exploramos Hace un par de años Y al cual Volveremos De hecho Al principio Del programa Mencioné Lo que dicen Las leyes Y quiero repasarlo Durante un minuto Porque creo que Es muy importante El artículo 4 De la constitución Que cité Dice literalmente Toda persona Tiene derecho A la alimentación Nutritiva Suficiente Y de calidad El estado Lo garantizará Tú has examinado El estado nutricional De este pueblo Por todo el país El estado Está cumpliendo Con lo que Tiene que garantizar Está cumpliendo Con esa garantía El estado mexicano Bueno La cuestión Es que El estado Como tal Lo que está Haciendo Son programas De ayuda alimentaria En los cuales Estos programas Han crecido Su espectro Y proporcionan Alimentación A grupos Vulnerables Tal es el caso Del programa Prospera En el cual Se dan Complementos Alimenticios O Subsidios A leche Liconsa Que Bueno La gente Puede acceder A una leche De Muy buena calidad Que está Fortificada Pero Bueno Los mecanismos De adscripción A Liconsa Hay veces Inhiben Veíamos en el reportaje A Doña Mago Quién sabe Si ella puede acceder Y bueno Desde ahí Está el panorama Y entonces Yo no sé Si el estado Está siendo Garante de derecho Bueno Y no lo podemos saber A partir de lo que nos dice El estado Tampoco Porque el plan Nacional de desarrollo Que ha sido un eje De simbiosis Esta temporada El que está Un vigente El de 2013 A 2018 Tiene una sección De indicadores En la que nos reporta La población En pobreza extrema Con carencia Por acceso A la alimentación 2008 2010 Y 2012 En porcentaje Dice En 2008 Era 6% En 2010 6.6% Eso equivale a 6 y medio millones En 2008 Que no son pocos 7 y medio millones En 2010 Pero esto es La proporción De la población En pobreza extrema Que siendo muchos millones Es una proporción Pequeña De ese 80% Que está en vulnerabilidad ¿Qué tanto De la historia Real De la mala nutrición Mexicana Está escondido En ese otro 80% Que no nos reporta El plan Nacional de desarrollo Pues muchísimo Porque Como supongo Que vienen Esos datos Son de acuerdo A la medición De la pobreza Multidimensional De la pobreza De Coneval En donde Tiene la línea De bienestar Y luego de ahí Se subdivide A los pobres Extremos Digamos varios matices De malestar De malestar Que le llaman Vulnerabilidad Si aquí hablamos De vulnerabilidad Estamos hablando De que Son de los pobres Los más pobres Sin embargo Hay toda una gama De población En la cual No tiene acceso A la alimentación Que es uno De los indicadores De las dimensiones De medición De la pobreza En los cuales Hay un grupo Muy grande De población Que no está captado aquí Y que está Oculto En este problema De malnutrición Que por un lado Tú puedes hablar De desnutrición Pero también Hay población Con sobrepeso Y obesidad Que es muy vulnerable Y que padece Inseguridad alimentaria Como un obeso Tiene inseguridad alimentaria Y eso se relaciona Con lo que iniciabas Con la calidad De la dieta Y ustedes Han trabajado mucho En calidad de la dieta Y me interesa mucho Que nos detengamos Entonces en algunos De tus trabajos Son muchísimos Pero tú te has dedicado A estudiar El estado de nutrición De la población Que es un tema Bastante complejo Involucra bioquímica Epidemiología Ciencias sociales Hay un estudio De 2013 Basado Que publicaste Con otros colegas Basado en la encuesta De salud y nutrición De 2006 En el que proponen Índices de la calidad De la dieta Entendida Tú lo decías Como dieta poblacional No como la dieta No como la dieta Que yo tengo Para bajar medio kilo Sino como dieta poblacional La primera conclusión Que publican ustedes En este artículo Es no hay un índice único Suficientemente adecuado Para identificar Todas las características Relevantes De la dieta sana No hay un índice único Y sin embargo Cuando vamos a las dietas Al médico A que nos ponga dieta El índice único Es como la ingesta calórica El número de calorías Que tienes que ingerir Eso puede que funcione Puede que no Para individuos Pero cuando hablamos De poblaciones Entonces la ingesta calórica No es el índice En el que tenemos que fijarnos No Lo que sucede Y ese artículo Pues me apenaría decir No lo traigo muy presente El artículo Fue en 2013 Yo te ayudaré Tú me ayudaste Y sí lo que te quiero decir Es que estos índices Originalmente fueron creados Muy asociados Si te vas al origen De los índices Asociados a enfermedades Como enfermedades cardiovasculares Son índices validados En Estados Unidos Y por la OMS Y por la OMS Y se recomiendan Y no son a nivel poblacional Sino son para adultos Sí En ese sentido La dieta Este que Para dar recomendaciones Poblacionales Que es a lo que nos dedicamos Dentro del Instituto Nacional De Salud Pública En el área de salud En general No solo Este Y también Esto va para el individuo Es Cada uno tenemos Como individuo Un requerimiento Tú y yo Podemos tener La misma edad Bueno Creo que no Creo que soy más joven Pero Este Pero Y podemos medir lo mismo Sin embargo Nuestros requerimientos Son diferentes Porque son Hombre y mujer Nuestra actividad física Es diferente Etcétera En ese sentido Las recomendaciones Dietéticas A nivel poblacional A lo que van es Tienes Un número Máximo De calorías A recomendar Hay un límite inferior Y un límite superior Y Lo que Estamos recomendando Es Consumo de alimentos Naturales Todo aquello Que sea natural Se hablaba de frutas Verduras Vi el dato Por ejemplo De cuántas 42% En 2012 Que hablaban De verduras En los adultos Vámonos a los niños Para 2016 Cerca de uno De cada cinco niños Consumo de verduras Y me imagino Que es porque Se los dan a fuerza Y ustedes tienen unos datos Sobre eso Bastante espeluznantes Pero entonces Conviene que regresemos A los índices Porque ustedes los armaron Con indicadores Armaron sus indicadores Más bien Con parámetros Y voy a citar algunos Son muchísimos Como por ejemplo Que debemos consumir De proteína Más del 10% De la ingesta energética Total De colesterol Más de 300 miligramos Por día De zinc Más de 9.4 miligramos Por día Cuando uno hace la compra Esto no está En ninguna etiqueta ¿Cómo puede entonces O bien el individuo O a nivel familiar O con su médico Armar una dieta De calidad Si esta información No la tenemos aquí? Sí Mira Lo que nosotros Como yo mencioné Hace un rato Hicimos con este manuscrito Es Nos basamos en un índice Que estuviera Previniendo Y para asemejarnos Al índice De calidad de la dieta De los Estados Unidos Que está Y de la OMS Que refieren Hacia enfermedades Cardiovasculares Luego nos fuimos Hacia la parte De micronutrimentos Que la gente No compra micronutrimentos La gente compra Frutas Verduras Etcétera Y el otro Era por el consumo De proteínas Y estas proteínas Dentro del artículo Se menciona Cuáles son de origen Vegetal Y cuáles son De origen animal Y en una proporción De equilibrio De Si no mal recuerdo Está de 2 a 1 Vegetal Versus 1 Animal Entonces en este sentido Era dar una dieta Adecuada A la población Y este índice De calidad de la dieta Cuando hay que traducirlo Eso es un artículo científico Cuando hay que traducirlo A la población Es Consumir una dieta Equilibrada ¿Y qué es eso? Eso se traduce En Alimentos naturales Como lo mencioné Frutas Verduras Granos Que sean Con alto contenido En fibra Esto quiere decir Que no sean procesados Pero los granos Nada procesados Y nada más déjame darte un dato Que acabo de leer Que me llama mucho la atención La OPS La Organización Panamericana De la Salud Reporta que en México Somos uno de los principales Países latinoamericanos De consumo de alimentos Ultraprocesados Bueno y déjame pegarle a eso Las cifras espeluznantes Que prometí Porque es que no cumplimos Ni en el nivel más básico En ese artículo Ustedes dicen Menos de 35 Estos son resultados De la ENSANUD De 2006 Según entiendo Menos de 35% De los mexicanos adultos Consumen la ingesta Recomendada de frutas Y vegetales México es uno de los países Con menor consumo De frutas y vegetales En el mundo Y esto era 2006 Seguro que lo hemos mejorado Y sin embargo Se la pasan diciendo La Comisión Nacional De biodiversidad Con toda razón Con avio Que somos un país Megadiverso ¿De qué nos sirven? Sí La cuestión es que En este mundo globalizado Nos hemos ido al consumo De alimentos ultraprocesados Y el dato que te iba a dar Es México Consumimos En promedio Al año por persona 214 kilogramos De alimentos ultraprocesados Por persona Y estamos en el primer lugar De este consumo Un mexicano y medio completo Al año Sí Entonces ¿Qué es lo que estás haciendo? Estamos Trascendiendo Nuestro patrón de consumo De alimentos naturales Que estos Difícilmente Nos van a dañar Por alimentos ultraprocesados Y no nos vayamos A ya toda la parte Del daño Que le hacemos al planeta Al consumir Carne Porque estamos matando A las vacas Y todo esto Que esto es un tema Grandísimo Pero regresando A la calidad de la dieta Por ejemplo Este índice Del cual tú hablabas Fue construido Con datos de 2012 6 perdón Y en 2006 Estábamos hablando De una dieta adecuada El artículo que publicamos Para 2012 Ya es El ver Qué alimentos Están consumiendo Por ejemplo El grupo de adolescentes Y el índice de calidad De la dieta Lo comparamos Con indicadores bioquímicos Es decir Con sangre Para ver el consumo De alimentos Con un alto índice glicémico Que eso puede explicar Parte de este panorama Epidemiológico En donde empieza a crecer Desde edades más tempranas A raíz del sobrepeso Y la obesidad Asociados Diabetes Hipertensión Etcétera Bueno Tratamos de cerrar Entonces esta noción Conectando nuevamente Con política pública Pero esta vez Imaginando El plan nacional De desarrollo Que armará El gobierno Que va a entrar En funciones El año entrante Si el plan nacional De desarrollo 2019-2024 Que no existe aún Ustedes consideraron Que la variedad De la dieta Es un elemento Tan importante Que le dedicaron Un índice Solo a eso Agrupando 101 alimentos En 30 grupos Uno de los resultados De su investigación Fue que la variedad Que cada quien Puede ingerir Depende inversamente Del estado socioeconómico Los más pobres Comen menos variado Para avanzar verdaderamente Es necesario Que en México Los científicos Como tú Aprendan a hacer Ciencia para pobres Pues yo no lo vería Si yo en general Es el 80% Y es el más vulnerable Pero yo en general Cuando damos recomendaciones Tenemos que darlas A la población en general Porque una gente Con un nivel socioeconómico Más alto Tiene que pagar más Por quitarle la grasa A la leche Y la leche sin grasa Es mucho más cara O sea La recomendación general Es consumir para todos O sea Ser rico Ya se rompió la brecha Pero perdona Que te interrumpa Porque tú dices Entonces ¿Por qué tiene que pagar más El que menos tiene? Pero empezamos Con el sueño De que la constitución Le pide al estado Le exige al estado Garantizar eso El estado Tiene que buscar maneras Y no sé si ha sido Suficientemente imaginativo En ello De manera que los Que menos dinero tienen No paguen por tener Una mejor alimentación Exacto Lo que ustedes encuentran Es que son los que tienen La alimentación menos variada A eso me refiero Con que a lo mejor Algunas líneas de investigación Científica No todas Tienen que concentrarse En el hecho De que en este país 80% son vulnerables Sí Y bueno En ese sentido Nosotros hemos Damos recomendaciones Poblacionales Y lo que hacemos Es buscar Esta variedad De la dieta Que para que se vuelva Diversa Que es otra cuestión La diversidad de la dieta Que tiene que ver Con grupos de alimentos Lo cual te permite El que tengas opciones De poder sustituir Cierto alimento Por otro De casi igual calidad Nutricional Que está accesible En el momento Y bueno Eso en general Es lo que nosotros Acabamos haciendo El dar este tipo De recomendaciones Porque sí Tienes razón O sea Si el Estado Tiene que garantizar La alimentación Hacia toda la población Independientemente De tu estatus Socioeconómico Y el 80% De la población Tiene pobreza Algún grado de pobreza Pues sí Tendríamos que ir Hacia Dar recomendaciones Y generar La política pública Con producción local De alimentos Acceso Alimentos Que vayan directo Al consumidor Que no hay intermediarios Ese tipo de políticas Tenemos que construir Y esa política pública No la vimos En el Plan Nacional De Desarrollo Que caduca Pero la veremos Tal vez O estaremos atentos Esperemos que sí En el que sigue Teresa Shama Muchísimas gracias Por haber venido A ti Muchas gracias Muy bien Nos luchamos Oye No la vimos No la vimos Gracias.